¡Es hora de comer pizza! Te traemos este divertido Play Set Pizza para que prepares las más deliciosas recetas con mucho queso y pasta de tomate y una gran variedad de moles para que puedas crear muchos ingredientes. ¿Te animas a prepararla? Encuentra esto y mucho más en Juguetón. ¡Hasta la próxima!